Desde el 29 de febrero, Canadá ha modificado sus requisitos de viaje, ahora exigiendo que todos los interesados obtengan una visa para ingresar al país. Este cambio surge como respuesta al aumento de solicitudes de asilo por parte de extranjeros en su territorio. Si planeabas visitar Canadá, ten en cuenta que la visa tiene un costo de 100 dólares canadienses, aproximadamente 1.255 pesos mexicanos, con posibles gastos adicionales como una cuota de 85 dólares canadienses para la recopilación de datos biométricos, alrededor de 1.000 pesos mexicanos. Se recomienda tener entre 2.255 y 3.000 pesos mexicanos en tu cuenta bancaria para cubrir estos costos. Otros gastos de viaje aproximadamente son 37.586 pesos para poder abonarse después de obtener la visa. Para solicitar la visa, asegúrate de tener un pasaporte vigente y completa el formulario en el sitio web del IRCC. Sigue los pasos proporcionados que incluyen la creación de una cuenta y la presentación de documentos. El proceso estima un tiempo de 4 a 6 semanas y las visas suelen permitir entradas múltiples con una vigencia de hasta 10 años. Prepárate para tu aventura en Canadá.